Por burlarse de la bruja, miren qué le pasó ¡Ay, mamá, pide esta señora que va pasando por ahí! ¡Te parece una bruja! Sí, hija, pero es una bruja ¿De qué fiesta de disfraga habrá salido? ¡Ay, mamá, ¿dónde está? Ay, no, hija, yo voy a cerrar la puerta porque esa señora se ve muy rara Rara, rara van a quedar ustedes Señora Micaela, ¿y usted qué hace en mi casa? Ah, ¿con qué está su casa? Pues una niña y una muchacha se estaban burlando de miles de una lección ¿Y qué le hizo? ¿Qué le hizo? ¡Perdónenla! ¡Eso no volverá a pasar!